Compañero Luis Fernando Chávez Cepeda, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, compañera diputada Iris, compañero Montenegro, compañero Roberto Herales. Es una canción bonita. Bien, yo lo que quisiera déjeme apagarlo. ¿Verdad? Muy bien. Queremos darle la más cordial bienvenida compañero secretario de Seguridad Pública, licenciado Lucio Hernández Gutiérrez. Estábamos viendo su currícula académica. Usted es especialista en ciencias penales y criminológicas. Estudió en la UAM, que a mí me parece que es una escuela prestigiosa de la Ciudad de México. También tuvo una formación académica en España y en la Ciudad de México. Entiendo que colaboró con el hoy canciller Marcelo Ebrard Casabón. También cuando fuera jefe de gobierno, el compañero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el propio hoy presente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Credenciales suficientes como para que efectivamente haya la confianza de que efectivamente la estrategia de seguridad pública que está usted implementando sea una estrategia que contenga no solamente su experiencia académica, sino su experiencia práctica en el servicio público que usted ha tenido. Creo que haber llegado en un momento de crisis, porque había una crisis de seguridad pública en nuestro Estado. No digo que provocado por Jesús Alberto Capella y Barra, sino provocado por la circunstancia de que se reunieron diversos factores que incidieron en que la delincuencia común y la delincuencia organizada pues estuviera dañando de manera muy severa la paz, la tranquilidad, la armonía y el patrimonio de los quintanarroenses. Yo creo que ha sido una designación atinada por parte del gobernador del Estado y mire que para que nosotros digamos esto pues sí es difícil porque la realidad a veces nos restriega en la cara lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, pues usted tiene poco tiempo de haber asumido esa responsabilidad y creo que no solamente hay que darle el tiempo sino también el apoyo de este poder legislativo para que pueda cumplir junto con su equipo que hoy lo acompaña y a quien también le damos la más cordial bienvenida en esta tarea ingente de proteger la vida y el patrimonio de los quintanarroenses. Paso a hacer algunas preguntas sentiendo que esta secretaría que usted representa tuvo un presupuesto en el dos mil veinte de dos mil doscientos veintidós millones ochocientos setenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos y en este año de dos mil veintiuno tuvo usted la autorización de este congreso de esta decimosexta legislatura la cantidad de dos mil doscientos cincuenta y un millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos trece puntos cincuenta y nueve pesos. En los siguientes rubros en la clave presupuestal E004 que aborda el tema de la capacitación la vinculación y actuación de los cuerpos policiales donde según está en la clave presupuestal y en la nominación del propio rubro se se tiene un presupuesto de quinientos catorce millones de pesos quinientos catorce millones ciento cinco mil setecientos treinta y dos pesos. ya estoy escuchando de manera muy atenta pero no escuché el número global si escuché que en Tulum no había policías certificados pero y que ahora haya un buen número de policías certificados mi pregunta compañero Lucio es cuál es el número total de elementos policiales certificados en el estado de Quintana Roo cuál es el porcentaje de elementos policiales contratados por esta administración que apenas usted acaba de asumir su conducción cuál es el número de elementos policiales sujetos al servicio profesional de carrera en los términos que marca la ley general del sistema nacional de seguridad pública cuáles son las condiciones laborales de los policías el número de operativos homologados con los gobiernos municipales estas preguntas corresponden a este rubro de capacitación vinculación y actuación de los cuerpos policiales con la clave presupuestaria es 004 en la clave presupuestaria es 006 cuyo rubro es equipamiento y tecnología para la seguridad hay un presupuesto para esta secretaría de 939 millones 470 mil 358 pesos con 18 centavos la pregunta es las cámaras del C5 son compradas o rentadas que tipo de equipo se adquirió para equipar a la policía ya usted mencionaba algunos verdad ese es en cuanto a la clave presupuestal es 004 perdón es 006 de equipamiento y tecnología para la seguridad en la clave presupuestaria es 007 cuyo rubro es corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial donde hay un presupuesto de dos mil de dos millones perdón de dos millones quinientos centa y cinco mil quinientos veintisiete pesos en este rubro pregunto con mucho respeto que estrategia hay para la prevención del delito y el fomento a la educación vial de la delincuencia y la seguridad vial para crear comunidades seguras mediante el desarrollo de esquemas y herramientas de corresponsabilidad para la prevención del delito y el fomento a la educación vial segunda pregunta de este rubro el plan operativo en materia de seguridad vial se aplica en todos los municipios del estado y en el la clave presupuestaria es 008 cuyo rubro es sistema penitenciario en donde hay un presupuesto de cincuenta y tres millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y un centavos la pregunta es muy concreta cuál es el número de personas privadas de su libertad que han sido y son parte del programa de reinserción social yo insisto pienso que de todo el gabinete ustedes son en la cabeza del gabinete de seguridad este es uno de los gabinetes donde el alto riesgo al que se exponen tanto los mandos superiores medios e inferiores y la tropa es muy grande ¿no? sobre todo porque los tiempos que vivimos de crisis múltiple económica ambiental y la propia pandemia vinieron a generar un caldo de cultivo para que se multiplique la violencia y la delincuencia decía yo tanto común como de carácter organizada le deseamos todo tipo de éxitos yo sé que la suerte no es suerte si no se trabaja si no se construye si no se lucha y pues yo creo que los mensajes que hasta hoy usted ha enviado a la sociedad quintanarroense son halagüeños y alentadores y esperamos que continúen en esa ruta por su respuesta señor secretario muchas gracias es cuanto al contrario señor diputado muchas gracias a usted primero por sus gentiles apreciaciones hacia mi persona le agradezco profundamente esa confianza y sé que voy a ganar mayor credibilidad conforme vayamos avanzando en esta función en este que acerca nos han sido encomendado me da muchísimo gusto señor diputado todas las expresiones que ha referido como cuestionamientos porque pareciera ser que hasta nos pusimos de acuerdo con la información que hemos presentado el día de hoy que fue proyectada a través de las pantallas en una de sus preguntas usted nos comentaba en números reales cuántos policías certificados tenemos y cuántos no con mucho gusto doy la respuesta ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública tenemos un registro de cinco mil quinientos sesenta y tres elementos en activo en todo el estado de esos mil cuatrocientos cuarenta y ocho corresponden al universo de la policía de seguridad pública estatal y de ese universo de mil cuatrocientos treinta y ocho mil ciento setenta y siete elementos ya tienen que se traduce en el ochenta y uno punto ocho por ciento sin embargo aún nos quedan doscientos doscientos perdón nuevecientos nueve en proceso de renovación porque hay que recordar que los cup tienen vigencia de tres años entonces estos novecientos nueve están próximos a vencer por eso ahorita nos encontramos en proceso de renovación para que no se nos lleguen a vencer y seguir elevando los porcentajes correspondientes pero tenemos también doscientos sesenta y un elementos sin cup que representan el dieciocho punto dos por ciento en este momento en proceso de capacitación con el curso de formación inicial en proceso de capacitación con el segundo curso que son competencias básicas para la función policial y las evaluaciones del desempeño además de la evaluación del control de confianza que vamos en el noventa y nueve por ciento de la evaluación para que puedan obtener su certificado único policial en todo el estado considerando la policía de investigación en procuración de justicia estatal oficiales de custodia penitenciaria y policía de seguridad pública municipal tenemos cuatro mil cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos catorce policías certificados espero que con eso haya dado respuesta a su primer pregunta señor diputado una más las que usted me hizo favor de plantear es en relación a las cámaras que si son compradas o son arrendadas todas nuestras cámaras las que mencionamos dos mil doscientas trece cámaras al día de hoy y otras en proceso de instalación anoche nos dio muchísimo gusto que ya se recuperaron las cámaras en la quinta avenida de solidaridad y tenemos en proceso de instalación otras más en Tulum todas nuestras cámaras el cien por ciento son arrendadas por eso mencionaba yo los montos correspondientes con motivo del arrendamiento puro de este programa de Quintana Roo seguro pero déjeme decirle que al final del contrato todas esas cámaras serán donadas a los quintanarruenses los montos que usted amablemente también hacía referencia sobre el equipamiento desde luego que es para el fortalecimiento de las capacidades policiales y no solamente de la policía Quintana Roo del estado sino de la policía Quintana Roo adscrita a cada uno de los once municipios del estado de Quintana Roo por eso ese monto se va como lo mencionábamos también en una diapositiva de la presentación en equipamiento como son cascos chalecos uniformes patrullas armamento hasta cartuchería en prevención del delito hasta me daba pena estar utilizando tanto tiempo para expresar ustedes desde nuestra área de vinculación con instancias todos nuestros programas de prevención del delito porque para nosotros en esta secretaría pues el acercamiento con la ciudadanía es principal el evitar que el delito se cometa es primordial y no actuar en represión a la comisión del hecho delictivo de ahí que fortalecemos constante y cotidianamente nuestros programas de prevención del delito el plan operativo vial que hacía usted referencia se aplica aquí en el municipio de otompe blanco y a través de nuestro programa de prevención del delito en breve desde luego lo vamos a ampliar a todos los municipios del estado se trabaja como ya le decía en avanzar en estos 11 municipios en las diversas campañas de concientización de la ciudadanía a través de nuestro programa también de escuelas seguras y en diversos temas incluyendo la cero tolerancia y las campañas contra la cruzada contra la mordida recordará usted que se le dio un impulso bastante fuerte y además estamos capacitando oficiales municipales y de tránsito para implementar todos estos programas de educación vial en la ciudadanía comentaba también la creación de más de mil comités vive seguro a lo largo y ancho de la geografía del estado con vecinos integrados por vecinos interesados en abandonar la apatía la indiferencia el anonimato entre los propios vecinos y ayudarse entre sí mismos a través de estas organizaciones vecinales a quienes nos permitimos capacitarles primero sobre la prevención del delito sobre las faltas cívicas o faltas administrativas sobre la comisión de hechos delictivos sobre la procuración de justicia la impartición de justicia y la ejecución penal finalmente estos comités vive seguro que tenemos a lo largo y ancho de la geografía mencionaba yo después de esta capacitación se les otorgan alarmas vecinales con una tecnología que permite una vez instaladas su enlace y comunicación inmediata con nuestro complejo de seguridad C5 que nos permite mayor oportunidad de actuación a la emergencia correspondiente que nos está planteando la ciudadanía desde su calle desde su manzana desde su supermanzana su colonia o directamente su casa estas alarmas normalmente se instalan en las fachadas de los domicilios de quienes son los presidentes de los comités vecinales y se distribuyen controles son de acción remota para activarlos en casos de emergencias no sé si con eso he dado respuesta a sus cuestionamientos me queda alguna señor diputado perdón usted muchas gracias señor secretario muchas gracias presidente Luis Fernando Chávez compañera Kira muchas gracias